El Senado de la República solicitó la comparecencia del titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para que informe sobre la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además se planteó crear una comisión especial para dar seguimiento a las acciones del Sistema Nacional para la Cruzada. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la integración de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, que estará integrada por 11 miembros designados por los grupos parlamentarios. El Senado de la República exhortó a las autoridades correspondientes a implementar medidas necesarias para el control y erradicación de una plaga que afecta a las zonas cafetaleras de la República Mexicana, particularmente en el estado de Chiapas. Los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado se reunieron con el ministro de Asuntos Económicos de Suiza, a quien expresaron el interés de México de impulsar una mayor inversión económica e intercambio comercial entre ambas naciones. La Comisión de Salud del Senado será la encargada de analizar y dictaminar una propuesta que plantea exhortar al Ejecutivo Federal para que declare la última semana de septiembre como la semana nacional para prevenir el suicidio, a fin de que se considere un tema prioritario de salud público debido a los altos índices de este problema en el país. Este viernes, en la zona central de Rusia, cercana a los montes Urales, la explosión de un meteorito dejó más de mil personas heridas por pedazos de vidrio disparados por el impacto. Además, se registraron daños a varios edificios sin que hasta el momento se registren víctimas mortales. La Comisión de Salud del Senado